¿Qué es el evento de la educación popular en América Latina? En los últimos 20 años de gobiernos progresistas se ha logrado una consolidación de esta propuesta y una consolidación que permite hoy ser reconocida en movimientos sociales, en universidades, en instituciones escolares. Es decir, hoy la educación popular y las educaciones populares se plantean como en un ámbito en el cual cubre toda la sociedad y entra a las disputas en la sociedad para tratar de construir dinámicas y procesos alternativos. En ese sentido, cuando decimos que disputa todos los ámbitos de la sociedad, también disputa lo que son las políticas internacionales que han copado el mundo de la educación y de la escuela. Nos hemos encontrado frente a un mundo en el cual, frente al fracaso de las políticas de organización del mundo, para un mundo unipolar y bipolar, ahora nos encontramos frente a un mundo multipolar. Pero curiosamente han llegado nuevamente a remozar las políticas que habían fracasado. Y desde las Naciones Unidas mismas le han colocado esos pomposos nombres de metas para el desarrollo de 2030, de los indicadores sociales, de desarrollo ambiental, de desarrollo ecológico y carbono cero. Y han ido construyendo un nuevo discurso que parece presentarse como la nueva idea de que ahora sí el desarrollo se iba a hacer, pero que está fundado en los mismos principios con los cuales fracasó esa idea del progreso y del desarrollo que había inventado el presidente Truman, como dice Arturo Escobar, con su discurso sobre el subdesarrollo, en donde nos planteaba que el destino que teníamos como humanidad era ser cada vez más el modelo americano del estilo de vida y de los consumos de los americanos. Que ya vemos un poco también con el panel de cambio climático de las Naciones Unidas, de los 239 científicos, en octubre hace un año, nos muestra claramente cómo, hacia dónde va el mundo no es precisamente ni el progreso ni el desarrollo, sino lo que ellos vaticinan como que puede ser la gran catástrofe, la tercera desaparición de la vida en el planeta, en su historia, y que algunos han llamado el antropoceno, pero también los compañeros mapuches han llamado el terricidio. A partir de la manera como el mismo capitalismo se ha remozado a través de los procesos de cuarta revolución industrial y de la tercera revolución industrial, las tecnologías se ponen al orden del día y exige de todos los educadores populares salir del falso dilema entre tecnofóbicos y tecnofílicos, y es necesario insertarse en ella para comenzar a construir proyectos alternativos ahí y comenzar a construir caminos alternativos en los cuales, elaborando las tecnologías, elaborando los sistemas inteligentes de los aparatos, elaborando los sistemas culturales que se gestan social, políticamente, nos puedan permitir construir la misma tecnología y todos los procesos comunicativos como procesos de liberación y de transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!